¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que están con nosotros aquí en Aprenden Casa 2! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a ver la clase de artes. Y para que nos explique el tema de cuatro elementos, vamos a invitar al maestro Gamaliel. ¡Hola! ¡Hola, Adriana! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bienvenido. Muy emocionado. Muchísimas gracias. Nuestro saludo, ¿verdad? Con la sana distancia siempre. Y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes en una clase más con la materia de artes. En la materia de artes. Pero antes, ¿qué te parece si vamos con ajo listo que nos va a dar una gran recomendación? Claro que sí, en lo que yo guardo mi cubrebocas. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. Veamos el siguiente video. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Vamos a representar ideas mediante movimientos. Muy bien. Eso suena interesante. Claro. Y más porque podemos hacerlo de varias maneras, utilizando nuestro cuerpo. Mediante movimientos. ¿Y con qué hacemos los movimientos? ¿Con nuestro cuerpo? Con todo el cuerpo. Con las partes de nuestro cuerpo. ¿Va que va? ¿Me ayudas a leerlo? Vamos a representar ideas mediante movimientos con las diferentes partes de nuestro cuerpo. Antes de decirte qué material vamos a ocupar el día de hoy, hay una pregunta que nos hizo un alumno. No sé si me puedes ayudar a leerla, por favor. Claro que sí. El alumno Juan Manuel Sánchez de Los Mochis, Sinaloa, nos comenta que hace tiempo asistió al circo que llegó a su ciudad. Ok. Y se impresionó mucho al ver la forma en que los acróbatas movían su cuerpo. Y nos pregunta que si será posible que él pueda lograrlo de la misma manera. Ok. Bueno, primero muchas gracias por participar, ¿verdad? En las preguntas. Y a mí me encanta también ir al circo. ¿Tú has ido al circo? Sí. Es padrísimo, es espectacular. Y uno puede aprender demasiado con todos los movimientos que observamos y todos los actos circenses. Por supuesto que sí puedes lograrlo. Ahorita a través de los ejércitos vamos a explicar cómo lo puedes hacer. Pero una de ellas es con mucha disciplina, ¿verdad? Claro. Mucho esfuerzo, mucha dedicación y ser muy perseverante para lograr todo lo que queremos. ¿Va? Vamos a comenzar el día de hoy. Primero, estábamos hablando de los elementos, ¿te acuerdas, Mariana? Sí. Más o menos vino a tu mente. ¿Cuáles son los elementos que conforman la naturaleza? Vino a mi mente el agua. El agua, muy bien. Llevamos uno. ¿Qué otro? El aire. El aire, exactamente. El fuego. El fuego. Y la tierra. La tierra. Muy bien, es muy aplicada mi alumna Mariana, ¿verdad? Sí. Entonces ya tenemos los cuatro elementos que nos acabas de mencionar. Ahora vamos a pasar de este lado, manteniendo la sana distancia en todo momento. Y fíjate bien, Mariana, vamos a imaginar que somos un águila. Pero vamos a representar con las partes del cuerpo todo el desarrollo de un águila. ¿De dónde nacen las águilas, Mariana? ¿Sabes de casualidad de dónde nacen? De un huevito. De un huevito, exactamente. Entonces, vamos a imaginar que estamos dentro del huevo. Si estamos imaginando que estamos dentro del huevo, ¿cómo nos colocaríamos? Sí. Muy, 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 muy encorvados, ¿verdad? Vamos a imaginar que tenemos el cascarón y que no podemos salir, pero a punto está de nacer el águila. Somos el águila, así que vamos a intentar poco a poco ir rompiendo el huevo para empezar a ver el mundo y ser libres. Vamos a empezar. ¿Qué movimiento se te ocurre? ¿Qué parte del cuerpo para romper el huevo? Podría usar mi piquito. Podríamos usar el pico, claro. Vamos a imaginar que estamos rompiendo el huevo, el cascarón. ¿Qué otra parte del cuerpo podemos ocupar? Exactamente. Mis alitas. Las alas. ¿Y las alas qué parte del cuerpo serían? Mis hombros. Los hombros. Imaginamos que los hombros es la parte de las alas. Ajá. Y vamos a empezar a romper el huevo y ahora con más fuerza el ala va a romper un huevo. Y ahora el otro brazo, la otra ala. Ya rompimos. Y ahora vamos a imaginar que estamos observando por primera vez la naturaleza, porque imaginamos que está en una parte muy alta, ¿verdad? Sí, claro. Entonces está sorprendido el bebé de que está viendo cosas que no había visto. Y ahora quiere explorar más y va a comenzar a estirarse poco a poco, poco a poco. Pero ¿qué crees? Que aún se quedó un poco atrapado en el cascarón. Entonces vamos a empezar a romper con las rodillas para salir. ¿Ya estamos más libres, Mariana? Sí. ¿Ya, verdad? Ahora, ¿qué tendríamos que dar? Nuestro primer paso para salir. Ajá. Pero aún somos un poco débiles porque somos bebés, somos chiquitos todavía. Somos unos niños pequeños, unas águilas pequeñas. Entonces todavía no tenemos control de los pies. Pero vamos a comenzar poco a poco a sentir la superficie. Todavía estamos como en el nido, ¿verdad? Sí. ¿Y está pequeño o está amplio? Sí, el nido yo lo veo muy grande porque soy muy pequeña. Sí, el nido se ve grande. Se ve como si fuera una pared circular, pareciera, ¿no? ¿Es un nido? Sí. Ok. Y ahora ya agarró más fuerza en sus pies. Ya agarramos más fuerza. Comenzamos a desenvolvernos cada día más porque vamos creciendo. Vamos creciendo. Y ahora ya no somos unos bebés, ya somos unos niños. Ya pasó mucho tiempo, algunos años. Y ahora tenemos más movilidad. Ya nuestros pies los podemos mover con más soltura. Nuestras alas comienzan a tener más amplitud. Porque ya queremos volar, ¿verdad? Sí. Ya estamos listos para volar como nuestros papás águilas. Un ejemplo, ¿no? Ya queremos volar. Y vamos a desenvolver cada día más los brazos. Y ya somos unos jóvenes. Y ahora queremos experimentar y tocar todo, ¿verdad? Lo que esté en nuestro alrededor. Todo queremos tocar y saber qué es. Todo queremos explorar y experimentar. Exactamente. También con el pico, ¿verdad? También podemos empezar a sentir algunas cosas o objetos. Y ahora, ¿qué crees, Mariana? Que el águila ya es un águila adulta. Ya creció, ya tiene más fuerza, ya tiene más seguridad. Ajá. Y ya puede volar. Vamos a imaginar que estamos volando. Y ya podemos agarrar vuelo con más amplitud. Exactamente. Ya agarramos más fuerza. Ya somos más grandes. Y ahora podemos guiar a otras águilas, ¿verdad? Y jugar con más águilas. Y ahora vamos a imaginar que ya pasó mucho tiempo más. Y esa águila comienza a estar un poco viejita, es decir, ya va creciendo más. Por lo tanto, sus movimientos de las alas son más lentos porque ya pesan un poco más las plumas. Ya le lastima un poco más el pico, porque incluso con el pico se lastima un poco el pecho. Y ahora, como ya no tenemos tanta movilidad como antes, lo que hacemos es como descansar. Y somos más observadores, ¿verdad? Observamos cómo actúan los demás seres, otras águilas u otros seres vivos a lo mejor. Y es más, relajarse. Está relajándose el águila. Y de vez en cuando vuela, pero un poco más lento. ¿Cómo sería un ave que vuela un poco más lento porque ya está más cansada? Ya no tiene tanta movilidad como antes, pero lo intenta. Y se va a sentar a descansar. ¿Cómo te sentiste, Mariana, con esta primera parte de la actividad? Muy bien, muy interesante. Me sentí todo un águila. Somos ya todos unas águilas, ¿verdad? Y además estaría muy padre volar como las águilas. Eso sería súper padre. Ahora, ya que exploramos cómo se mueve un águila, vamos a pasar a la siguiente actividad. Ahora, vamos a imaginar, vamos a regresar el tiempo y otra vez el águila está joven, ¿no? Somos jóvenes, tenemos mucha energía, mucha fuerza para explorar todo lo que nos rodea. Pero ahora vamos a imaginar que tenemos que pasar a través de los cuatro elementos. ¿Te acuerdas lo que dijimos de los cuatro elementos, verdad? Sí, sí, sí. Así que a ver, estamos volando y vamos a imaginar que el primer elemento que es fuego hay un volcán. Y entonces sentimos el calor y tenemos que evitar quemarnos porque las alas se nos pueden quemar. Exactamente, movemos los pies para no quemarnos. Y ya pasamos el fuego y ahora va a descansar en la tierra. ¿Te parece si viene en una roca, Mariana? ¿Estamos en una roca? Sí. Descansando. ¿Quiere comer algo? ¿Qué te parece si pescamos algo, cachamos algo? ¿Cómo se llama lo que tienen en las, como nuestras manos? ¿Qué sería lo del águila? ¿Su garra? La garra, exactamente. ¿Y qué comen las águilas? Pues comen roedores y comen algunos otros animales, pero también depende qué es lo que vaya a cazar, ¿verdad? Porque también creo que en el agua. ¿Has visto que cuando están volando son muy veloces y pescan, exactamente? Vamos a imaginar que estamos pescando, estamos descansando. Cachar, vamos a agarrar con las garras. Exactamente. Y ahora, ya que tenemos las garras, vamos a agarrar fuerza, ya descansamos. Y ahora vamos con el siguiente elemento, que sería el agua, lo que te había mencionado, ¿va? Muy bien. Vamos a agarrar fuerza, vamos a imaginar que estamos en la mira, en la mira de un pez. ¿Qué te parece un pez, va? Sí. Va a pescar, un pez. Va a atrapar un pez. Ya lo vi. Y ahora vamos a imaginar que las manos, vamos a imaginar que las manos es el pico. Y vamos a enfilarnos para poder atrapar. Una, dos, tres. Nos metemos y lo cachamos. Y ya estamos sobre el agua, pero tiene más hambre. Vamos a volver a echarnos al agua, ¿va? Ajá. Una, dos, tres. Y cazamos. Exactamente. Y ahora nos falta un elemento más. ¿Cuál nos falta? Nos falta la tierra. La tierra. Bueno, en la tierra creo que descansó, si te acuerdas que descansamos en la tierra, el agua. Y el aire. El aire prácticamente, entonces como ya estamos en el aire, ya se siente libre, muy ligera el águila. Muy ligera, está en su medio. Incluso se siente para, se siente muy feliz para dar unas vueltas porque ya está en el aire. Y por fin llegó al nido y se puso a descansar y a ver a sus polluelos. ¿Cómo te sentiste, Mariana? Muy bien. Muy bien, ya somos unas águilas y exploramos los cuatro... Elementos. Elementos. ¿Estás lista para la siguiente actividad? Claro que sí. Perfecto. Esta actividad se va a llamar la presa. La presa. ¿Qué habíamos hablado de? ¿Cómo se llama con lo que agarran sus presas? Las garras. Las garras, exactamente, las garras. Vamos a ocupar un material que tengo aquí. Muy bien. Pero antes de esto, explicamos qué materiales vamos a ocupar, ¿te parece bien? Sí, claro. Para que los niños también lo tengan en cuenta, los niños y las niñas que nos ven en este momento. Vamos a anotarlo aquí en el pizarrón. A todos los que nos ven en casa, fíjense bien que vamos a utilizar. Y que inviten a sus familiares a participar, ¿no? También, si tienen la posibilidad, convivan con sus familiares y que hagan esta actividad para que todos aprendan y se diviertan juntos. Podemos ocupar un hilo. Un hilo. Un hilo podría ser algo que sea como, algo que se pueda extender como en línea recta. ¿Qué más se te ocurre parecido al hilo? Puede ser una agujeta. Nada más como va a ser un poco más amplia la distancia, podría ser unas cinco agujetas a lo mejor. Ah, ok. Amarrada. Amarrada podría ser. Muy bien. Algo parecido al hilo que es más grueso, con lo que las abuelitas tejen. ¿Cómo se llama? Estambre. Estambre. Puede ser hilo. El que usan las mamás para colgar la ropa. Ah, también los lazos para tenderla, como tendedero, ¿verdad? Exactamente, también se puede. Y lo estambre, lo que habías dicho, el tendedero, también puede ser las agujetas o una cinta. ¿Sí conoces las cintas adhesivas? Puede ser una cinta. El día de hoy vamos a hacer la actividad con una cinta. Muy bien. ¿Va? Ah, me falta también. Y vamos a ocupar calcetines. ¿Cuántos? Ocho calcetines. Ocho calcetines. Muy bien. Pero le voy a poner aquí entre paréntesis, bola. ¿Por qué bola? Porque los vamos a hacer bolitas. ¿Sabes hacer bolitas los calcetines, Mariana? Sí. Es divertido, ¿verdad? Porque parece una pelota y podemos lanzar también. Si no tienen tantos calcetines, le pueden pedir prestado con quien viva, ¿no? Sus familiares, con su mamá o su papá, con quien vivan, que les presten unos calcetines y más adelante se los pueden devolver. Así que vamos a comenzar. Ah, me faltó uno. Claro. El más importante para que nos podamos divertir y aprender. Un recipiente. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? Más o menos parecido a una cubeta para que podamos utilizar las bolas de calcetín. Perfecto. Que no sea ni muy grandote, tampoco vayan a llevar un tinaco, ¿verdad? Algo pequeño como una cubeta o una cazuela a lo mejor. Algo que tengan en casa, eso es muy importante siempre. Vamos a comenzar. Muy bien. ¿Cómo se llama la actividad? Te dije la presa, ¿verdad? Suena divertido, ¿verdad? Un reto divertido. ¿Me acompañas de este lado, Mariana? Claro. Fíjate bien, estos son nuestros calcetines hechos bola y vamos a imaginar que son la presa del águila. Vamos a distribuirlas. ¿Me ayudas a distribuir esta? Muy bien. En este espacio para poder visualizar nuestro material. Y vamos a imaginar que el recipiente es el nido del águila, ¿qué te parece bien? Muy bien. Así que va a estar más fácil que el nido, ¿verdad? Está más grande que un nido. Vamos a dejar nuestro recipiente aquí en el centro. Aquí. Fíjate bien, Mariana. Vamos a empezar a volar. Somos el águila. Y ahora vamos a intentar atrapar nuestra primera presa. A ver, yo quiero que sea esta. ¿Cuál va a ser la tuya, Mariana? Yo quiero... esta. Exactamente. Ahora, como esta es la garra, vamos a imaginar que esta es la garra y este es el ala. Porque aquí tiene la presa, ¿verdad? Incluso puede ser que esté pesada la presa y le cuesta un poco de trabajo. Pues como está muy pesada esa presa, le cuesta trabajo, pero vamos a intentar con mucho esfuerzo que llegue hacia el recipiente. Utilizando, ¿cómo se llama esta, Mariana? Muñeca. La muñeca. Va, yo voy a comenzar. Está pesado, está pesado, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo, pero lo intento. Eso. Ah, muy bien. Ahora te toca a ti. Voy, voy, voy. Eso, muy bien. Ahora vamos a imaginar que está sobre el agua, ¿va? Nos cuesta más trabajo. Y como es muy veloz ese pez, tenemos que cacharlo y capturarlo con mucha agilidad. A ver, yo voy por ese café, ese calcetín café. Voy con velocidad y lo cacho muy rápido. Ahora te toca. ¿Cuál quieres cachar? Yo quiero ese blanco de ahí. Va. Exactamente. Y ahora vamos a imaginar que tenemos que llegar al recipiente, pero con velocidad. Va como si fuéramos en el agua. Exactamente. Ahora vamos con la siguiente presa. Agarramos esta. Ahora vamos a imaginar que este es un roedor pequeño. ¿Cómo cuál sería un roedor pequeño? Un ratoncito. Un ratoncito. Está ligero, entonces no le cuesta trabajo. Fue el águila, no le pesa, está muy ligero. Y con mucha facilidad, moviendo la muñeca, lo encesto. Y casi. ¡Ah! Vamos, bueno. Es que era muy pequeño. Vamos con la última. ¿Listo? Lo cachamos. Sí. Y ahora vamos a imaginar que con las dos garras atrapó la presa. Aquí lleva en las garras y ahora con las dos manos. Vamos a ver quién gana este punto final. ¿Va, Mariana? ¿Quién ganará? A ver quién la mete primero. Muy bien. Tú comienzas. Una, dos, tres. ¡Yú! Muy bien. Muy bien. Ahora voy yo. Utilizando la muñeca, mi movimiento. ¿Me cuentas a la de tres? Sí. Una, dos, tres. ¡Ay! Muy bien. Nosotros logramos un aplauso muy bien, Mariana. Y capturamos todas las presas y en distintos movimientos, ¿verdad? Sí. Como si estuviera pesada la presa, como si estuviera muy ágil, como si estuviera en el agua la presa. Y son distintos movimientos del águila. ¿Estás lista para pasar a la siguiente actividad? Claro que sí. Ok, vamos a recoger nuestro material. Otro. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a trazar nuestra línea con la cinta, que es lo que les había dicho que había traído. Así que pasamos de este lado. Nos pasamos de este lado. ¿Me ayudas, Mariana? Claro. Aquí con mucho cuidado. La vamos a pegar en el piso. Muy bien. ¿Qué distancia? Más o menos. Más o menos como de un metro y medio. Muy bien. Calculamos unos ocho pasos a lo mejor, pequeños. ¿Los contamos? Va, los puedes contar, chiquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Sin cachito. Seis, me parece que es buena distancia. ¿Cómo ves? Muy bien. Seis, está perfecto. Y ahora voy a cortarlo. Siempre con mucho cuidado utilizan las tijeras, ¿verdad? Sí, claro. Recuerden que no es para jugar las tijeras, es con mucho cuidado este material. O pueden pedirle ayuda a algún adulto. O pueden pedirle ayuda, claro que sí. Ok, fíjate bien, Mariana. Colócate de este lado, Mariana. Muy bien. Y justamente se parece a lo que nos había preguntado el niño del circo, ¿verdad? Porque en el circo hay algunas personas que utilizan como una cuerda en equilibrio, ¿sí has visto? Sí. Y es sumamente difícil, pero vamos a imaginar, más bien no hay que imaginar, así comienzan todos los que están en el circo, pasan de lo más sencillo a lo más complejo y lo más difícil para ser muy profesionales. Vamos a imaginar que estamos en esta cuerda en equilibrio, pero vamos a utilizar nuestras partes del pie de diferente manera, ¿va? A ver tú primero, Mariana, y te voy a ir diciendo algunas cosas ahorita que estés en el equilibrio. Muy bien. A ver, comienza, Mariana. Exactamente, con mucho cuidado. Uy. Eso, muy bien, muy bien. Hay que utilizar también nuestras extremidades para no caernos y mantener un equilibrio. Ahora, alto, Mariana. Vamos a imaginar que estás a cinco metros de altura. ¿Cómo se vería desde abajo? ¡Ay, qué miedo! Daría mucho miedo, ¿verdad? Sí. Pero sí puedes porque lo vas a lograr. Y ahora comenzamos nuevamente. Y despacio, despacio. Uy, 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 uy. Exactamente. No voy a ver abajo, no voy a ver abajo. Y ahora vamos a imaginar que pasa arriba de ti una paloma. No te desconcentres porque va una paloma ahí arriba de ti. Eso. Mantén otra vez tu equilibrio y vuelves a comenzar. Ya casi lo logras, ya casi lo logras. Ya casi llegó, ya casi llegó. Eso, eso. ¡Perfecto! Ahora, ¿qué te parece si yo paso la cuerda en equilibrio? Y te vas a imaginar qué se te ocurre, ¿va? Que pase en ese momento. Perfecto. Ahora lo voy a hacer diferente. Se me ocurre de lado. ¿Y qué se te ocurre que pase en este momento, Mariana? Que empieza una construcción vecina. Una construcción. Y me desconcentro porque hay mucho ruido, ¿verdad? Y siento que me voy a caer, pero me controlo, me controlo. Y me concentro. Y no sé, puedo tapar los oídos para no escuchar el ruido. Ya se acabó el ruido, ¿todavía sigue? No, todavía sigue. Pero siento que me voy hacia adelante, entonces mejor me aprieto. Y ahora, ¿qué más puede pasar, Mariana? Puede llegar un viento muy fuerte. Y si está fuerte el viento, me puedo descontrolar, ¿verdad? Claro. Pero utilizo mi cuerpo para mantenerme en equilibrio. Ya casi lo logro y lo logré. Muy bien. Ahora te va a ti, Mariana. Una vez más. Comenzamos a pasar. Trata de inventar otra manera diferente de utilizar tus pies. Voy de espaldas. Va de espaldas, con mucho cuidado. Y ahora vamos a imaginar que en ese momento comienza a llover. Y viene un relámpago. Y está lloviendo. Y te pesa más la ropa, ¿verdad? Porque tienes frío. Y está lloviendo. Pero tienes que intentar llegar. Vamos, vámonos. ¡Lo lograste! Muy bien. Va la última. ¿Ya viene a tu mente algo que me puedas ir narrando con tus palabras? Va, voy a comenzar. Te están haciendo una prueba en el circo para darte el trabajo. Ok, tengo que concentrarme porque es una prueba muy importante y yo quiero entrar a un circo. Me voy a concentrar. Respiro, ¿verdad? Sí, respira muy bien. Respiro. Concéntrate. Y no te fijes nunca en el tigre con la boca abierta que está abajo. Ok, no tengo que verlo, pero escucho el ruido y me da miedo. Pero no pasa nada. Yo me concentro viendo hacia enfrente porque es una prueba. Y que me vean que lo estoy haciendo lo mejor que se puede. Y de repente se va la luz. ¿Qué vas a hacer? Gritar. Prendan la luz. Espérenos, es que estaba lloviendo afuera. Prendan la luz, por favor, porque me voy a caer. Y prenden la luz. Ya me siento más tranquilo, más seguro. Y puedo intentar, casi voy a llegar. Ya casi, ya casi, ya casi. Y llegué. Muy bien. ¿Sí me quedaré en un circo? Yo creo que sí te da el trabajo. Sí, ¿verdad? Con todo lo que estamos ensayando, podemos llegar al circo, si nos gusta el circo. Ok, vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿Qué te parece, Mariana? Perfecto. Fíjate bien, Mariana. ¿Te acuerdas de los cuatro elementos, verdad? Sí. Con los cuatro elementos vamos a utilizar esta línea que trazamos con la cinta. ¿Me ayudas a colocarte de este lado, por favor? Claro que sí. Vamos a imaginar ahora que estamos utilizando el elemento que es el fuego, ¿ok? Y viene a mi mente que hay piedras calientes. ¿Cómo intentarías pasar estas piedras calientes? Imagina que estamos en estas camas. Exactamente. Va. Pero ¿qué crees? Falta de regreso, Mariana. Porque se te olvidó tu cartera. Tienes que ir por tu cartera. Va, piedras calientes. Eso, estaba caliente. Perfecto. Ahora, ¿qué se te ocurre con el elemento del fuego para que yo pase en la superficie? Que hay un río de lava abajo. Hay un río de lava. Está muy caliente también, ¿verdad? Ajá. También tengo que estar con mucho cuidado porque está muy caliente. Está muy caliente. Y ya me arden los pies y ahora mejor cambio a los talones porque ya me quemé las puntas. Y llegué. Logramos. Pero daría mucho miedo el fuego, ¿verdad, Mariana? Sí. Lo bueno que es nuestra imaginación, nada más. Ahora vamos con el siguiente elemento, el de la Tierra. Vamos a imaginar que hay un tornado. ¿Sabes qué son los tornados? No. No. Es cuando comienza el aire a hacer demasiadas vueltas, demasiadas vueltas, que comienza a llevarse a las casas incluso. En nuestro país casi no se ve eso. Pero hay otros lugares donde los tornados se llevan los carros, se llevan las casas y es un aire muy fuerte con una velocidad impresionante. Así que vas a imaginar que vas a pasar sobre un tornado. Va, y te va a dar muchas vueltas y vas a intentar llegar con el cuerpo para que no te aviente el tornado. Lista, comenzamos. Eso. Ahora vamos con el siguiente elemento de una vez. Ya tuvimos el de la Tierra. Ahora vamos a imaginar que estamos en un río, pero la corriente te va a llevar. Y tú tienes que intentar superar la corriente. Muy bien. La corriente viene hacia mí, ¿verdad? Eso, la corriente viene hacia ti. Eso, eso. Muy bien, muy bien. Utiliza tu cuerpo y la fuerza para poder superar la corriente. Sí. Y llegaste. Muy bien. Vamos con el último elemento. Y ahora va a ser, ¿cuál nos falta? El aire. El aire. El aire. Vamos a imaginar ahora... Ah, no. El aire ya lo hicimos. Fue el tornado. Fue el tornado. Bueno, lo que pasa es que también el tornado se genera con la superficie. Entonces también lo pudiéramos haber relacionado. Pero ahora vamos a imaginar que el aire está frío, ¿va? El aire está muy frío y te está congelando, pero tienes que lograr pasar sin congelarte porque el aire está cada vez más frío. ¿Lista? Una, dos, tres. Eso, venga, venga, venga. El aire está muy frío, está muy frío. Y lo logramos. Muy bien, perfecto. Y todo lo logramos. Ahora vamos a pasar con el reto para que hagan en casa nuestros televidentes. ¿Qué te parece? Perfecto. Va. Vamos con el reto. Van a ser sobre su línea que trazaron. Y van a dar un paso, fíjate bien. Cada que den un paso, se van a mantener en una posición estática. ¿Va? Estática es quietos. Estática es quietos. Exactamente, la posición es quietos. Muy bien. Y la van a inventar. A mí se me ocurre a lo mejor aquí. Ah, quietos. Y van a pensar en qué momento de la vida han ocupado esa posición. A ver, ¿en qué momento hemos ocupado esto, Mariana? En la escuela. En la escuela, exactamente. Ahora van a dar otro paso y así van a inventar cada una de sus posiciones. Perfecto. ¿Va? ¿Qué posición se te ocurre a ti? Para que nos digas de manera... Creativa. Exactamente. Eso, ¿dónde lo hemos ocupado? Para dormir. Exactamente, para dormir. Y así van a inventar, ¿qué te parece si diez posiciones, va? Perfecto. Como reto. Y pueden inventar las que quieran si tienen muchísima imaginación y muchísima creatividad. ¿Va que va? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Maestro Gamaliel, por haber venido y enseñarnos tantas cosas. Para recapitular un poco lo que vimos hoy, ¿nos podrías más o menos...? Claro. Claro que sí. El día de hoy, pues, expresamos, ¿verdad? Ideas. ¿Con qué? Con movimientos. Y utilizamos partes del cuerpo. Y también el día de hoy representamos a algunos seres vivos, pero hoy precisamente el águila, que es un ave, ¿verdad? Imitamos sus movimientos, imaginamos que su ala serán nuestros brazos y todo lo que hicimos del día de hoy. Así que con su creatividad pueden representar lo que ustedes quieran. Animales, personas, otros seres, lo que ustedes quieran y se imaginen. ¿Va, Mariana? Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto hacer la clase contigo el día de hoy. Muchas gracias. A mí también. Muy bien. Esto fue Artes, cuatro elementos. Espero y lo hayan disfrutado. Hasta aquí terminamos con tercer grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos mañana. Pero antes ha llegado el momento de movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página del Conalitec, que es conalitec.c.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.c.gov.mx. Aprende en Casa.c.gov.mx. Aprende en Casa.c.gov.mx.